¡Suscríbete al canal! ¡John! Pon tu brazo alrededor. Vamos. Creo que estamos a salvo. ¿John? ¡John! ¡Mierda! ¡John, aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡John! ¡No! ¡No! ¿Riley? ¡Aterricé en mi cadera! ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron. Lo sé. Fue impresionante. No me vas a matar, ¿no? No te he visto en no sé cuánto tiempo. 45 días. Bueno, 46 técnicamente. ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante tres años. Sí sabes lo mal que huele esa chica. Eres una luciérnaga. Aún la conservas. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. Hey. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada. Sí. Y te debo la explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar a luciérnagas. Ponte unos pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos, dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para acosarte. ¿Sí? Calus. Cuídalo. Volveré enseguida. Lo prometo. Yo me encargo. Bien. ¿Por dónde hay que ir ahora? Yo me encargo. Sí. Farmacia de Weston. Suena prometedor. El farmacéutico. Quizás tenga algo con él. Ya. Sí. ¿No esable? No, no. No, no. No, no. Mierda. Esporas. Oh, cielos. No vuelvas a la vida. No vuelvas a la vida. Nada. ¿Dónde estás? Ah, llave. Bien. Aquí. ¡Oh, diablos! Maldita sea. Bien. Llave. Farmacia. Hagámoslo. Ah, mierda. 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 Sí. No. Oh. Un helicóptero militar. Tiene que tener algo. Aguanta, Joel. Adiós. Ah, nada de que usar. Bueno, al menos puedo usar esto. Aquí vamos. ¡Rápido! ¡Aquí arriba! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! Eso estuvo cerca. Eres bastante rápida. Estoy impresionada. Gracias. Bien, vamos. Hay que subir. ¿Y cómo los encontraste? ¿A las luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas a ese luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí. Lo recuerdo. Ese es Trevor. En fin, lo vi caminando por la calle. Así que lo seguí. Lo seguí hasta ese callejón y todas esas luciérnagas me emboscaron. Me llevaron directo a su escondite ante Marlene. ¿Tuviste miedo? Mucho. Creí que realmente me iba a matar. Pero en lugar de eso, dijo, ¿por qué tardaste tanto? Me estaba esperando. ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así. Esa amenaza de muerte fue una prueba. Quería saber si estaba comprometida. ¡Oh! ¡Vamos! Mantenemos un buen ritmo. ¿Y con quién le estás saliendo últimamente? No lo sé. Con nadie. ¿Qué hay de ti en el abrazo de los muchachos? ¿Qué tal ellos? Riley, ellos son tus amigos. ¿Pero hablas con ellos? Sí, supongo. ¿Ya encontraste la luz? Oh, ja, ja. Oh, lo siento. No era mi intención ofender a tu gente. ¿Entonces qué? ¿Estás de acuerdo con todo esto ahora? Todo lo que sé es que no soy un soldado. ¡Treinta días, patrañas! La gente se infecta todo el tiempo. Simplemente están ocultándolo muy bien. ¿Has encontrado a más infectado? Como parte de mi iniciación, me hicieron matar esto. ¡Mierda, ocultate! ¡No! 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 Cuidado, está húmedo. Eh, eh... Quizá debería unirme a la oficierla. Ey, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Quiere que estés segura en esta estúpida escuela. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Por qué se preocupa? Le preocupa que te metan con la mano. Ey, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué se hace? Seré de nuevo tu amiga si es un dinosaurio. Solo tienes que esperar y ya. ¿Todavía estás ahorrando para esas vacaciones? Cada centavo. ¿Y tú? Cada centavo. ¿Qué fue lo que elegimos al final? Hola, ¿surfear en Los Ángeles? Es cierto. Hacer surf en Los Ángeles. Vamos, sigamos avanzando. ¿Sabes? Las recuperé. ¿Las pistolas de agua? No lo creo. ¿Te estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Por supuesto que no. Me escabullí en su oficina. Riley, las tenía en mis manos. Pero lograron atraparse. Pero lograron atraparme. No puedo creer que Winston murió. ¿Te enteraste? Sí. ¿Sabes cómo sucedió? Dicen que se cayó del caballo. Un ataque al corazón o algo. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cuántas personas mueren de causas naturales en este mundo? Nadie que yo conozca. Exacto. Veamos qué nos dejó. ¿En serio? ¿Qué? ¿Este es Winston? Cielos. Solía ser apuesto. ¿Quieres un poco? Claro. Cuidado, no es cerveza. Por favor. ¡Oh, por Dios! Dan, es asqueroso. Te lo dije. Salud, Winston. Eso es fuerte. Vamos. ¿Qué pasó con la princesa? Bueno, supongo que se la llevaron después de la muerte de Winston. Pobre animal, probablemente esté asustada. Cielos. ¡Elly! ¡Oh, Dios! Te ayudaré a pasar por arriba. Ve si puedes abrirla desde adentro. Buena idea. ¿Bien? ¿Ves algo? ¿Riley? ¡Qué tonta! ¡Esta es segunda vez hoy! ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Vamos, tengo la máscara perfecta para ti. ¡Riley! ¡Perfecta! ¿Qué te parece? Póntela. ¡Genial! Ahora ruge. ¿Qué te parece? ¡Elly! ¿En serio? ¡Ruke con ganas! ¡Eso es! Ahora veamos qué más hay aquí. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. ¡Guau! ¡Eso fue estúpido! ¡Guau! ¡Guau! Esas máscaras son más geniales. ¿Qué? Los vampiros son lo mío. Soy el conde Drácula. De hecho, condesa. Soy la condesa Drácula. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las zapatillas de rubí! ¿Qué has hecho con ellas? ¡Oh, cielos, Toto! ¿Qué haremos? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Prepararé una poción en este caldero! ¡Oh, no! ¡No hagas caer una casa sobre mí! ¡Oh, te atraparé, preciosa! ¡No hagas algunos amigos tuyos! ¡Ah, triple Fénix! ¿Qué crees? ¡Ja, ja, adorable! ¡Oh, gracias, amable paloma! ¡No hagas! ¡Suscríbete!